Hola que tal amigos, les saluda su servidor Edwin Escobar. Este día nos fuimos a premiar al abuelo con mayoría de edad de la ciudad de Acajutla. Junto a Chipu el Payaso Internacional, por ahí hicimos una dinámica de buscar a la persona mayor de esta ciudad. Encontramos a Don Carmen Mejía, conocido como Carmelo, con 104 años de edad. Él nació el 20 de febrero de 1920. Gracias a los amigos que nos patrocinaron, a los que nos apoyaron a realizar esta bonita dinámica. Gracias a Parrillada Acajutla, Tabárez Moreno, Carlos Valle, Javier López, Milton Saldaña y Don Mauricio. Don Carmelo, quien reside en la ciudad de Acajutla, en la colonia Los Laureles. Acompáñanos a disfrutar de este video de principio a fin, denle like y comparta. No me queda más que decirles, bienvenidos a una aventura más. Don Carmen, aquí vengo este día, Don Carmen, a felicitarlo por ser la persona con más años de vida en todo Acajutla. Aquí vengo a felicitarlo a usted, es muy afortunado de tener 104 años, Don Carmen. Para mí es un gusto enorme poder conocer a la persona con más años en todo Acajutla. De parte de todos recibo un gran abrazo, se le quiere mucho. Gracias. Aquí le traemos para que usted alimente su pancita y si gusta nos vamos para adentro para que todo se vea mucho mejor. Querido Don Carmen, aquí vengo a entregarle un bonito premio de parte de muchas personas que han colaborado y están contentos de poder conocerlo. Gracias. Reciba esto con mucho cariño. ¡Venmos, linda, aplauso! También le traemos este bonito diploma que hace constar que usted tiene 104 años. Así que para mí es un gusto enorme poder entregárselo. Gracias. Se lo voy a leer como dice. Con mucha alegría se otorga el presente diploma al señor Carmen Mejía por ser la persona ganadora de la dinámica adulto mayor de 100 años de Acajutla. Gracias. Con 104 años, 259 días de vida. Gracias. Acajutla, 5 de noviembre del 2024. Recibalo con mucho cariño, Don Carmen. Gracias. Ahí pose para la cámara, Don Carmen. Conocido como Don Carmelo también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso. Ahí no se queda la sorpresa, Don Carmen. Sería injusto terminar la sorpresa así. Así es. Así que le vamos a hacer entrega del premio más hermoso. Gracias, gracias. Así que necesito que me estire su manita. Debe esto para acá. Y vamos a entregarle el premio más esperado. Gracias. Póngame la manita aquí. Ok. La dinámica consistía en que se le iba a dar un dólar por cada año. Ah, bueno. ¿Cuánto dinero tengo que darle? Dos elementos, bien, como a mil. A mil. Si usted tiene 104 años y le iba a dar un dólar por cada año, ¿cuánto tengo que darle? 104, ¿verdad? ¿Va que sí? Sí. Y como ya está por cumplir el 105, entonces para que todo se vea bien, le vamos a hacer la entrega. Ponga la manita. Aquí hay 20. Aquí hay otro 20. Hacen 40. Sí. Más 20. 60. Sí. Más 20. Sí. 80. 80. Más 20. 100. Y como ya casi va a cumplir los otros 5, aquí están los 5. Son 105 dólares, ¿ok? Gracias. Esto es con mucho cariño de parte de las personas que han colaborado para darle esta sorpresa. Gracias. Así que, díganmele unas palabras a todas las personas que ahora lo conocen y saben que usted es la persona mayor de todo Acajutla. Díganmele unas palabras, don Carmen. Permítanme un tantito. Yo aquí en Acajutla, señores, yo vine de la edad de 12 años. Del tiempo de esa cantidad de años que vine yo acá en Acajutla, yo no me he meneado. Yo conozco todo esto, Acajutla, cuando todo esto era, que no había, no había todo este caserillo. Señores, soy el renacido aquí en Acajutla. Señores, Carmelo Mejía ha existido toda la vida aquí en Acajutla. ¿Está bien? Así es. Así que, para celebrar eso, vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Felices 104 años, don Carmen! ¡Eso! ¡Felices 104 años! De parte de todo Acajutla, se le quiere mucho. Que Dios le dé muchos años más. Y para mí es un gusto, don Carmen. Que Dios lo bendiga, don Carmen. Se le quiere mucho. ¡Démosle otro aplauso! Gracias, don Carmen. Gracias, gracias, gracias. Saluditos a todos, gracias a todos los que colaboraron, a DJ y Lucy por tener un gran corazón. Y gracias por el corazón que han tenido. Y a todas las personas, aquí está el premio de don Carmen. ¡Sí! ¡Digámosle salud, don Carmen! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias por todo el cariño que tienen por este señor! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Así que... No esperaba. No esperaba eso. Esperamos le haya gustado todo. No esperaba eso. No se lo esperaba. Nunca nadie le había dado una sorpresa. ¿Qué se siente? Ah, mi corazón está bien. ¿Usted? ¿Usted? Yo quisiera tener la oportunidad de llegar a los años que usted tiene. Yo vengo de varios años. He sufrido toda la guerra que han venido Si no me equivoco, ¿verdad que usted vendía cocos antes? Vendía cocos y vendía sorbesta Eso Con un carretón Dios como es de grande, ¿verdad? Sí, 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 sí Un chico lindo lo tiene ahí Un gusto, don Carlos Es que se haya sufriendo, pero ahí lo tenía hoy de ese bolso Gracias, igual Para mí ha sido una alegría Gracias De todos ustedes Gracias